Hola Hola, me llamo Mario ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo sea? ¡Otra semana en Free Fire! ¡Grimel! Garena Los influencers deben ser serios Los influencers ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Eh! Yo no quiero ver eso ¡A ver, a ver! ¡Leváte, leváte, leváte! ¡Pero tú! ¡Dios, dios, dios! Mi compa me pregunta ¿Qué estaba haciendo antes del PvP Y por qué pegaba tan duro? Estaba yo Macaneando, o sea, con todo ¡Mmm! Nadie Absolutamente nadie Mi compa ligando ¡Hola! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¿Cómo son tus amigos cuando tienes novia? Mis amigos, carita fachera ¿Dónde quedó el veneno? ¿Dónde quedó el veneno? ¿Dónde quedó la cobra? ¿La cobra cae? ¿Dónde quedó la cobra? El amor lo ablandó, pa El amor le puso el estómago reblandito Con decirle, con decirle Volví al gimnasio ¿Por qué quieres casarte con mi hija? Voy a ser honesto Ella es culona Esa es la misma razón por la que me casé con su madre Tienes mi permiso Puta, qué ofertón La avento, la avento granada, la avento granada Vete, vete preparando para subirle ¿Vete preparando eso? Sí, sí ¿La avento granada? Mames, los dejé un tiro, güey Los dejé un tiro, pero de AW Ah, no mames, güey ¿Cómo que lo dejaste un tiro? Por eso te dejó la luz a Fernanda Ah, chal ¿Una edad de su cae, güey? Cuando le haces emotes a la chica de cuernitos Paciento, a casa, malo, sentado, aterrulladísima para el Jaila y para TikTok, duro Ella Yo merengues una semana después Hermanos, este es que tema me mozo, me cobró una cuenta Mi cuenta, mi cuenta, no lo hago, no quiero, me gusto Hasta la próxima ¡Má! ¡Mám v coxu 5 gram odleciec sam! Michelle! ¡Má! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!